El hogar que yo robé. El hogar que yo robé. El hogar que yo robé. ¡Detente! No. Este hogar tiene que ser mío. Porque ella no lo merece. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Diana. Vamos a tener la gran noche. A estas horas ya están reservadas todas las mesas. Y tú, como siempre, triste e indiferente. ¿Tienes de todo? Jabón, loción. Si no tienes, pídelo ahora que esté emprano a la oficina, ¿eh? Porque ahora sí te vas a llevar muy buenas propinas. Tengo de todo, Diana. Gracias. Ay, ¿qué te parecen mis pestañas nuevas, eh? ¿A otras pestañas nuevas? Ay, Victoria, tú sí que no te fijas en nada. Claro, como tú casi no te arreglas. La verdad es que no pareces una muchacha, sino una anciana. ¿Y para qué voy a arreglarme? ¿Quién me va a ver? ¿Crees que alguien va a fijarse en la encargada de tocar a dónde, damas? Oye, no digas lo que no es, ¿eh? Este es el salón de descanso para las señoras en un club casino lujosísimo. Bueno, como quiera que lo llames es lo mismo. Esto sigue siendo el baño del club casino. Bueno, pero entre el suelto y las propinas ganas buen dinero. Si no fuera por eso, no estaría aquí. Pues que vaya lo uno por lo otro, ¿no? Sí. Esa es la justificación que me doy a mí misma. Lo que yo no me explico es cómo tú siendo tan bonita no te has casado todavía. Bonita. Y ni siquiera tienes novio. No te preocupes. Todo tiene su razón de ser y su historia. Bueno, me voy. Dejé el guardarropa solo mientras venía a retocarme. Hasta luego, querida. Que tenga suerte con las propinas. Gracias. 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 ¿Se le ofrece algo? ¿Necesita alguna ayuda? Gracias. Me siento mal. Creo que me ha hecho daño algo de la comida. Ay, qué horrible. No se preocupe. Le daré algo que la va a aliviar enseguida. Ahora se la traigo. Gracias. Tómeselo. Gracias. 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 ¡Vamos! Pero si es usted exactamente a mí. Es posible que vuelva por aquí. Cuando usted guste. Decididamente es usted mi doble. No es muy agradable, ¿verdad? No, realmente no encuentro ese parecido tan grande. Usted es una señora muy bella, bien vestida, elegante. ¿Y qué tal si la vestiramos a usted como estoy vestida yo? Yo no tendría gracia ni modales distinguidos. Bien. Gracias de nuevo. Su ayuda me ha sido muy valiosa. Tal vez mañana volvamos a vernos. Estoy aquí todas las noches. Hasta pronto. ¿Cómo te tardaste? Pide, por favor, mi abrigo, Eduardo. ¿Tu abrigo? Pero... Nos vamos. ¿Y por qué tan temprano? No me siento bien. Como gustes. Pide, por favor, mi abrigo. Pide, por favor. Pide, por favor, mi abrigo. ¡Qué dolor de cabeza! El culpable es Eduardo que me llevó a ese lugar. Y pensar que dentro de dos días tengo que volver a mi vida pueble. Llena de té y de disgustos. Yo he nacido para otra vida. En las grandes ciudades, con fiestas, bailes, movimiento, luces, amor. Eso. Amor. Un amor aburrido y rutinario. Por favor, un jugo de naranja y una taza de café a 325. Gracias. Señorita, por favor, con el 85-782. De San Martín, de Río Negro. Por el señor Carlos Valentín Velarde. Sí, gracias, espero. Gracias, señorita. ¿Hola? Sí, ¿quién es? Soy yo, amor mío. Andrea, mi vida, ¿cómo estás? Imagínate, loca por regresar a San Martín. ¿Es que no lo estás pasando bien? Bueno, más o menos. Casi no salgo. Anoche a las nueve ya estaba dormida. ¿Y los niños? Ansiosos porque regreses, como yo. ¿De veras, mi amor? No me lo crees. Sí, sí, claro que te creo. Sabes, les he comprado regalos a todos. Me paso el día visitando tiendas. No sabes la falta que nos haces. Te extrañamos mucho. La casa está muy triste sin ti. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me siento perdida sin ustedes. A pesar de lo mucho que me regañas y nos disgustamos. Si te regaño y nos disgustamos. Tú sabes muy bien la razón. Deberías hacerme caso. Sí, si me empieces, ¿no? ¿Entonces están bien? Sí, todos bien, Andrea. Me alegro. Eso era todo. Adiós, cariño. Les mando un beso. Hasta pronto, Andrea. Ay, voy a empezar con su sermón. Valentín es aburrido y odioso. Quisiera estar a miles de kilómetros de todos ellos. Un día de estos voy a hacer un disparate. Adelante. Póngalo ahí, por favor. O me tomo unas largas vacaciones. O me voy a tener que separar de Carlos Valentín. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Qué temprano viene usted hoy? Sí, pero no se preocupe. Esta noche no tendrá usted dificultades conmigo. Ay, no diga eso. El atenderla fue un gusto para mí. Bueno, he venido para comprobar que anoche no visiones. Realmente usted se parece a mí como una gota de agua a otra. Y yo no diría que tanto así, señora. Además quería dar las gracias por lo gentil que fue conmigo. Bueno, ya sabe que es mi deber. Estoy aquí para atender a las señoras que vienen del casino y necesitan de alguna ayuda nuestra cuando se ponen enfermas. ¿Enferma? Le llamamos enfermedad, malestar. Es más elegante. Y conveniente. ¿Se siente usted ya bien? Perfectamente. Sea sincera. ¿No encuentra usted que somos muy parecidas? No, señora. Es una idea suya. Entre usted y yo hay mucha diferencia. Su test, sus manos, su elegancia. En fin, una serie de detalles que, si se analizan, pues marcan una gran diferencia. Aún no sea tan modesta. Así, sin maquillaje como está usted y yo bien arreglada, de todas maneras, el parecido es extraordinario. ¿Qué pasaría si usted se arreglara igual que yo? Seguramente no sabría llevar la ropa. Ni siquiera el maquillaje. No estoy acostumbrada. Anoche estaba algo mal. Y no pude darme cuenta exacta del asunto. Pero ahora... ¿Cómo es posible que una muchacha como usted esté en un sitio como este y desempeñando estas funciones? ¿Usted no ha encontrado nada mejor? Parece que no, señora. No puedo creerlo. Pues lo está usted viendo. ¿Sabe? Se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué pasaría si nosotros cambiáramos de personalidad por unos momentos? No entiendo. Es muy sencillo. ¿Usted se vestiría con mis ropas y yo con las suyas? ¿Y nos someteríamos a una prueba? ¿Sigo sin entender? Pero sí es muy fácil. No, no vale la pena. Él siempre es una dama distinguida y yo... Déjese, no tonterías. ¿Es un capricho? Digamos que sí. Fíjese que he venido muy temprano. Demasiado para que nadie nos moleste. Debo haber sido la primera que entra aquí. Ya, ya me di cuenta. ¿Quiere... ponerse mi vestido? No, señora. Estamos solas. Quiero ver cómo le queda mi ropa.